¿Qué tal mi gente? Quiero mandar un saludo muy especial para toda la gente que nos está viendo en redes sociales. Mi gente, saludos para el Gancito con mucho cariño. Mi empresa, siguenos en redes sociales. Mándanos a Sebastián en su presente hoy en el Michifres. La verdad, con todo el tour, bien perro. No se lo pierdan. Veanlo, siguenos en redes sociales. Ánimo, saludos, pierdo mamá. Aquí ya la van a Sebastián subiendo al escenario, amigos. Miren, aquí está el vocalista de la banda, los Sebastián, vamos a ver si nos manda un saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. ¿En Chilaje? Sí, ya estamos listos aquí. Listo. Ya. Listo. Aquí ya van a subir al escenario, y les va a agarrar una buena toma. Listo. Miren, adiós. 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 Miren. Buena suerte muchachones. Buena suerte muchachones.